Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jany13 Games Room. Bueno, pues ayer sábado nos fuimos al Espomanga 2014 y no pudimos entrar. Nos quedamos sin entradas, pese a que fuimos muy tempranito por la mañana. Nos quedamos ahí un montón de horas esperando la cola y al final cuando casi podíamos decir ya vamos a entrar por fin, por fin, por fin, vieron los guardas y les dijeron que se habían acabado las entradas. Se han acabado las entradas de un evento que se ha celebrado en la Casa de Campo. Eso quiere decir que a lo mejor han ido 20.000, 25.000 personas. Es exagerada la cantidad de personas que fue a este evento, vamos a llamarle, socialmente visto como minoritario. Eso quiere decir que pese a que haya habido problemas por la organización o haya habido distintos variables en la calidad de los stats, lo que haya, porque he visto noticias de todo tipo, eso significa que hay muchísimas personas que les gusta el manga, que les gusta la cultura japonesa y sobre todo que les gusta divertirse en compañía de la gente que comparte sus aficiones. Y bueno, como obviamente nos podemos hacer un vídeo del resumen del Escomanga, puesto que no lo hemos visto, pero como pasamos cerca de 6 horas allí haciendo cola, pues hemos decidido dedicarnos a hacer un pequeño vídeo, homenaje a la gente que sufridamente estaba bajo el sol, haciendo cola y con un cosplay. Así que, aunque sea cortito y no tenga toda la calidad que nos gustaría, aquí tenéis, es un vídeo de los cosplays de la cola del Escomanga. ¡Suscríbete al canal! 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 la cola junto con nosotros de Spumanga 2014. Ha sido un vídeo corto, no ha habido mucho material, como ya os hemos dicho, los guardas nos cerraron el paso, no podíamos entrar a lo que era el recinto, con lo cual hubo muchos cosplays de calidad y mucha gente que iba disfrazada más que lo que nosotros hemos enseñado y es una pena, nos había gustado enseñar alguno mucho más, pero por desgracia y por causas ajenas a nuestro control, que ya no es el mío que digo, ya no sé ni lo que digo, por causas ajenas a nuestro control no hemos podido sacar más personas en este vídeo, ¿vale? Aún así los cosplays que sacaron eran de bastante calidad, la gente era muy maja y todos tenían un trabajazo que tela y más de uno, un calor, porque ayer hizo mucho, mucho calor. Y bueno, vamos a cambiar completamente de tema, ¿vale? Es como ya hice en el pasado evento de RetroMadrid 2014, ¿vale? Es como este evento es mucho más multitudinario, he decidido que por cortesía de mi tienda online, Johnny 13 Games Room, voy a hacer otro sorteo de... entre todos mis suscriptores al canal de Johnny 13 Games Room. ¿Qué voy a sortear esta vez? Pues los que hayáis seguido mi canal lo conoceréis, más que por mí, por Rinoa, pero voy a sortear el Kirby Triple Deluxe para Nintendo 3DS. Este nuevo juego de Kirby que salió hace bien poquito, hace un par de días o tres como mucho, está completamente nuevo, es sellado de fábrica y se lo va a poder llevar uno de vosotros que veáis este vídeo. Si simplemente cumplís cualquiera de los tres requisitos que voy a pedir ahora. El primer requisito es por aquí por YouTube, que es ser suscriptor de nuestro canal, y poner un comentario en este mismo vídeo que habéis visto, de resumen del Spomanga, bueno, resumen, de los cosplays de Spomanga 2014, ¿vale? Aquí mismo abajo podéis darle a comentar, ponéis cualquier comentario, ponéis, ¿sabes? Pues me gusta el cosplay, el cosplay tal, o el cosplay cual, o mira que tontos cuerpos con la corbata, cualquier que cosa, ¿vale? No hay ningún problema. Lo ponéis abajo, aunque sea decidola, y ya con eso entráis en el, este es el sorteo, lo único que pedimos es que seáis suscriptores y que hagáis un comentario en este vídeo. La segunda manera es por Twitter, es la manera que te, para, para, para entrar en el sorteo por Twitter, es, seguir a, a seguir nuestro Twitter, eh, arroba Johnny13gamesraw, ¿vale? Eh, 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 uy, lo diré, es poner un comentario en el hashtag Johnny13sortea, ¿vale? Lo veis aquí, Johnny13sortea, lo pondré por aquí, para que no se os olvide. Y, por último, darle a retuitear a mi mensaje de Johnny13sortea, Johnny13sortea, en apoyo a todos los cosplayers que se tiraron horas haciendo cola para entrar en el espomanga 2014, ¿vale? Lo, pues, lo veréis, pondré aquí un link para, para que directamente vayáis al, al Twitter que tenéis que retuitear, al tweet que tenéis que retuitear, y, y simplemente eso, es ser suscriptor nuestro de nuestro Twitter, eh, eh, poner un mensaje en el hashtag Johnny13sortea, y retuitear mi mensaje del hashtag Johnny13sortea. Con esos tres, también podéis entrar en el sorteo. Y la tercera y última manera de entrar en el sorteo del Kirby triple deluxe, porque son tres, porque es triple deluxe, jajaja, es por Facebook. Eh, es nuestra que ya Rinoa, que es la que se encarga de hacer el, eh, el Facebook de nuestro, de nuestro canal, pondrá una noticia con enlace al vídeo que acabéis de ver, eh, eh, en los próximos momentos, lo pondrá, seguramente ya esté puesto para cuando se suba el vídeo. Y lo que tenéis que hacer es comentar la noticia, ¿vale? Darle a me gusta en nuestra página, en nuestra página de Facebook de Johnny13sroom, y compartir el, en vuestro muro, eh, la noticia del, la noticia del, de, lo diré, del vídeo, perdón, ya no sé ni lo que digo. Es, tenéis que, lo, resumo sin liarme. Eh, darle a me gusta en nuestra página de Facebook, compartir en público la, la noticia de Rinoa, que pondrá de, de los cosplays de, de Spumaga 2014, y dejar un comentario en dicha noticia, ¿vale? Es, pues, estas tres maneras, cualquiera de las tres maneras, tanto la de YouTube, como la de Facebook, como la de Twitter, os dejarán entrar en el sorteo del Kirby triple deluxe, como voy a enseñar, ¿vale? Es, y si la hacéis las tres, ¿vale? Es, tendréis tres participaciones. O sea, si solamente comentáis la de YouTube, tendréis una. Si solamente comentáis la de, la de Facebook, tendréis una. Y si solamente comentáis la de Twitter, tendréis una. Pero si hacéis las tres, tendréis tres participaciones. Y si hacéis dos, obviamente, tendréis dos, ¿vale? Es, así que, cuanto más lo compartáis en más, en distintas redes sociales, más participaciones tendréis para, para el sorteo, y más posibilidades tendréis de ganar el estupendo juego de Kirby, que yo ya lo he probado, y la verdad que es muy bueno, y me encantaría que la persona que se lo llevase, jugase con nosotros a, al modo combate, que es excesivamente bueno y excesivamente divertido. Eh, así que nada, os lo he dicho. Vuelvo a resumir, volver a resumir, eh, en una imagencita, como, como participar, y espero, y espero que tengáis todo suerte, y que os animéis muchos a, a entrar en este sorteo. Eh, dentro de una semana, hoy estamos a domingo, pues el próximo domingo, vale, es día veinti... no, el próximo... el próximo día veinticinco, veintiséis, no estoy seguro si es día veintiséis o veinticinco, es veinticinco, vale, el próximo domingo veinticinco, haremos un evento en directo, eh, en el que sortearemos por medida, por medio de un programa, o alguna cosa de esas, sortearemos el, el juego, y así podréis ver que no hay ni trampa ni cartón, y que todo se, y que todo está correcto, ¿vale? No sé si se volve a utilizar la sortea cosas tres mil, a lo mejor, eh, pero yo creo que no. Vale, lo dicho, espero que, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, este pequeño vídeo de cosplays, espero que muchos participéis en el sorteo, espero que no os tengáis mucho en cuenta, de no haberos traído ningún resumen del espomanga 2014, y, bueno, y de eso espero que os haya gustado, espero que le deis a like, y espero que os suscribáis a nuestro canal, y... hasta aquí todo. Muchísimas gracias por haberme visto, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!